El día de hoy conocimos a más de mil suscriptores, pero tuvimos un problema Luego del evento empezamos a ver videos como este En la feria del libro, esperando firma autógrafos que no quisieron hacer A las 10 y 45 la terminaron y dejaron a miles de niños Y no solo ese, también hay videos como el siguiente Que falta de respeto, que ustedes no tengan seriedad con esta vaina Si van a hacer esa desilusión, mejor ni vengan parceros, a lo bien Eso es una falta de respeto Muchos niños aquí en Corferias, que muchos lloran por verlos a ustedes Y ustedes que hagan esto, a lo bien, que falta de respeto Eso no se llaman youtubers, se llaman engaños Al parecer muchos padres de ustedes nos odian Si, tenemos que dar nuestra opinión sobre esto Mariana, que opinas tu? Pues yo opino que cuando anunciamos que íbamos a estar en Corferias Dijimos una hora, pero fuimos insistentes en decir que llegaran temprano El año pasado también pasó lo mismo Y dijimos, lleguen temprano, hay gente que llegó a las 5 de la mañana Si llegaste a las 10 de la mañana no puedes esperar recibir el mismo trato Que el que llegó a las 5 de la mañana a hacer su fila gigantesca Teníamos una hora pautada de tal a tal Y no nos podíamos salir de ahí porque después de que nos bajáramos Iba otra persona, nos podíamos retrasar Y iban a pasar 300 personas y firmamos 700 libros What the fuck? Creo que hicimos más de lo que debíamos Es más, si nos hubiéramos quedado más tiempo Nos hubiéramos metido en un tremendo problema Me siento muy mal por las personas que quedaran afuera Pero ya vendrán próximas oportunidades Increíble, sigo en shock No, no me lo creo Quiero saber que opinan las hermanitas de esto Porque ellas también estuvieron allí Hermanitas, que opinan ustedes de la polémica de los padres molestos? Pues no sé, obviamente fue que ellos estén en desacuerdo Porque ellos hicieron todo lo posible para que sus hijos pudieran saludarnos Pero pues no era algo que nosotros manejábamos Sino que había mucha gente Y si dejábamos entrar a mucha gente sería muy difícil Y teníamos un tiempo limitado Para que pudiéramos firmar los libros y tomar nosotros y todo Entonces pienso que pueden tener un poquito de compasión con nosotras Porque pues era mucha gente y no podíamos firmar todos los libros Digamos en 5, 10 horas Porque otras personas iban a venir conmigo Exacto, yo entiendo a los padres de los niños que estuvieron un poco molestos Porque no pudieron recibir la firma para el libro Pero entiendan que eran muchísimas personas Nosotras estuvimos 4 horas firmando todos los libros que pudimos Era imposible firmar todos los libros de las personas que se encontraban allí Nosotros nos hubiera encantado que todos vinieran Todos entraran Pero la gente explotó allá La gente explotó, en serio Había un montón Sí, había muchas personas Muchos aventureros Muchos aventureros Pum, explotó los Intentamos hacerlo lo más organizado que pudimos Habían bastantes personas por dentro Y personas que se quedaron por fuera Obviamente a nosotros nos hubiera gustado Nos hubiera encantado que ustedes hubieran entrado Conociéndonos y todo eso Pero pues no se pudo hablar, la verdad Y no fue nuestra culpa Sí, de hecho Algunos aventureros estaban afuera cuando nosotros salimos Ellos nos querían saludar Que les firmáramos Y también nos saludamos Nosotros queríamos Queríamos estarnos ahí para poder alcanzar a ser todos Pero pues los vigilantes no alcanzaban Aparte eran muchas, muchas personas Por eso es que nosotros dijimos que eran cupos limitados Que eran para 300 personas Porque queríamos evitar todo esto que pasó Además al ser cupos limitados Eso nos permitió compartir más tiempo con todos ustedes Nos conocimos un poco Hablamos Nos abrazamos muchísimo Muchos de ustedes nos trajeron regalos muy bonitos Y eso es gracia que cada uno tuvo su tiempo para compartir Si hubieran entrado todas las personas en el lugar Podría haber sido peligroso Muchas personas se pudieron lastimar O habría sido algo como esto Hola Hola ¿Me lo firmas? Chao No es la idea, amigo Nosotros queríamos compartir un momento muy bonito con todos ustedes Me pregunto ¿Qué opina el manager de todo esto? Nuestro manager Carlos Mora Que nos ayudó a organizar todo este gran evento del libro Nos envió esta nota de voz Ay, Yolo Nando, Panda, Mariana O sea, me pone muy triste Y me conmueve mucho Que los papás No les enseñen a los niños Que Pues que hay otros niños Que también llegaron temprano y madrugaron Y que salgan a decir esas cosas Simplemente por No sé si quedar bien con los niños Pero se sabe Y está muy claro Y se dijo en la publicidad Y se dijo en todos lados Que iba a ser limitado Sí Yo vi un comentario De una mamá que dijo Nosotros fuimos desde Cúcuta A la firma del libro Y no pudimos entrar Eso me duele mucho Porque de verdad Se nota que Esos papás están haciendo lo posible Porque sus hijos nos conozcan Pero Se los prometo Que va a haber una buena oportunidad pronto La gira Pero antes de que fuera limitado Ni siquiera Era limitado Para 300 personas Y abrimos Para 700 personas Ustedes Hicieron un esfuerzo Sin igual O sea Sin igual Ojalá nosotros pudiéramos Atender a todos los niños Y poder estar ahí 24 horas Porque sé que se quedaron muchos Muchos niños Y muchos papás por fuera Y a mí me duele eso Y a mí me duele ver los niños llorando Y a todos nos duele Pero pues teníamos que Uno Responder A los tiempos que nos daban Corferias De hecho Corferias Nos dio una hora y media más Sí señor Cuando vimos que era tanta gente Organizamos entre todos Dijimos Vamos a firmar más libros Hicimos el doble De lo que teníamos pensado Yo estoy muy contento Porque Conocimos a muchísimas personas hoy E incluso Vi varios niños Que fueron a las firmas de libros El año pasado Y yo los reconocí Y yo les decía Yo te conozco Y él decía Ah sí, sí Nos tomamos una foto Nos mostraban fotos con ellos Sí, yo vi varios Realmente sí Quiere decir que El fandom aventurero Es muy unido Muy fiel Muy fiel A ver qué más dice el moro Ayer Por otro lado Muy contento Y nuevamente los felicito Los felicito El libro 100.000 compras En toda Latinoamérica En el primer libro Y el segundo Lleva por 60.000 Que aún No tengo bien el dato Pero sé que ya me dio Más de cien Para mi compras Entonces los felicito La historia del país Y nosotros pues Muy contentos Chico, esto es demasiado Una locura 100.000 Es bestseller Sí, son 100.000 personas Que compraron nuestro libro Es algo impresionante Y bueno Ahora centrémonos en otra cosa Que me parece espectacular Que es la gira La gira me tiene muy emocionado Nos tenemos emocionados Hemos trabajado demasiado Llevamos más de un año Trabajando en la gira Y esto tiene Todo, todo Lo mejor Y lo más grande Para ser espectacular Que la gente Alucine Algo que les puedo prometer Y que me gusta muchísimo A una firma del libro Van los primeros que lleguen Pero a una gira Van los que compren su entrada Les podemos prometer Que si compran sus entradas Nadie se va a quedar afuera Y más vale que lo compren rápido Porque vamos a elegir Lugares bastante grandes Para que quepan Todos los aventureros Para que nos vean Y cantemos en vivo con ustedes Ahí sí que se pueden echar Un viaje de una ciudad Para otra Porque va confirmadísimo Y vamos a hacer una gira Que no se ha hecho nunca antes Esto va a ser Un musical Vamos a contar una historia A través de la música No puedo hablar mucho Pero es algo Muy, muy, muy diferente Lo que se ha hecho alguna vez Elementos fantásticos Vamos a tener sonido envolvente Ustedes van a cantar Sus canciones La gente va a tener Cantar sus canciones Con ustedes El Incondicional Tour Va a ser una cosa espectacular Y además vamos a empezar Por México Y bueno Bien, pues con Latinoamérica Muy orgulloso de ustedes Muchísimas gracias Por todo ese cariño Y toda esa confianza Que siempre me han dado Chicos Así como lo escucharon Vamos a anunciar El lugar Y la fecha Del primer show De Incondicional Tour Esta semana Así que espérenlos Y atentos Que se viene La gira Del Yola Aventura Los queremos mucho Aventureros Solo queríamos aclarar esto Porque de verdad Que siempre queremos Pasar tiempo con ustedes Conocerlos Irmarles sus libros Y ahora con la gira Vamos a cantar con ustedes Y vamos a darle El mejor show Gracias a todos Los que fueron A la firma del libro Me encantó conocerlos Y prepárense Que se viene la gira Gracias a todos